Donald Trump reveló en un podcast información relevante sobre el tema OVNI mientras ocupaba el cargo presidencial. Después de años en los cuales el tema de las conversaciones es predominado por el tópico de los alienígenas y la posibilidad de vida extraterrestre, un expresidente ha comentado que los seres de otro mundo podrían no ser reales. A diversos líderes se les ha preguntado su opinión sobre la existencia de los extraterrestres y en varias ocasiones los gobiernos han sido interrogados y presionados para que revelen la supuesta información clasificada sobre el tema. Sin embargo, el expresidente de los Estados Unidos y candidato a reelegirse, Donald Trump, ha compartido ciertos pensamientos controversiales que podrían desatar más dudas. El 13 de junio de 2024, el político y magnate de los negocios fue invitado estrella del podcast Impulsive, perteneciente al famoso youtuber Logan Paul. En la entrevista varios temas fueron abordados, pero el que más ha causado revuelo en la audiencia y en distintos medios de comunicación fue el de los fannies, ya que por ser un expresidente los entrevistadores esperaban alguna clase de información no conocida. Pero Trump, quien gran parte de su vida ha estado en medio del foco debido a sus controversiales ideales y pensamientos, al contrario de lo que muchos podrían imaginar por ese motivo, durante la entrevista confesó que se considera un escéptico con el siguiente comentario. ¿Soy un creyente? No, probablemente no puedo decir que lo sea. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, reveló el haber hablado con gente seria e importante durante su tiempo en la Casa Blanca, quienes afirmaban el haber presenciado fenómenos inexplicables en el cielo. Me he reunido con gente seria que dice que hay cosas realmente extrañas que ven volando por ahí. A este testimonio posteriormente le acompañó el hecho de que según el expresidente también se había reunido en varias ocasiones con pilotos militares, quienes le habían relatado sus diversos encuentros con lo que se conoce como fenómenos anómalos no identificados o en otros tiempos como ovnis. Si bien, al principio bromeó con el aspecto de los pilotos comparándolos con el actor Tom Cruise en Top Gun, Trump comentó que las declaraciones por parte de los aviadores realmente lo impactaron, puesto que no parecían estar bromeando. Donald repitió en el podcast con exactitud, según él, lo que hablaron en esa reunión, pero el comentario que más causó impacto fue el siguiente. Señor, había algo que tenía forma redonda y que iba cuatro veces más rápido que mi avión de combate. La comparación puede parecer exagerada, pero los aviones de combate modernos pueden alcanzar velocidades sónicas. Uno de los cazas más rápidos puede fácilmente alcanzar dos veces la velocidad del sonido, por lo que una nave que supere este tipo de aviones es aún impensable para nosotros, debido a los conocimientos que se requerirían para implementar esa inexistente tecnología. Los comentarios de los pilotos hacia el expresidente, hechos supuestamente en una reunión extraoficial. Desató un dilema respecto a la posición de Trump sobre no creer en la vida extraterrestre. Por un lado, él asegura ser un no creyente en el tema, pero por el otro, el haber ocupado el mayor cargo en la política en Estados Unidos, haber escuchado en varias ocasiones y de diferentes personas sus experiencias, y sobre todo el haber tenido en sus manos archivos clasificados respecto al tema. La población considera que es imposible que sea un no creyente con tanta evidencia. Su hasta ahora inamovible posición y escepticismo ha hecho que las redes, medios de comunicación y sobre todo fieles creyentes de los antiguos astronautas se pregunten si en verdad Donald Trump es un no creyente o actúa de esa manera por miedo a revelar cierta información prohibida. En abril de 2020, justamente durante el último año de la administración bajo el cargo de Trump, el Pentágono publicó de manera oficial varios videos que mostraban los encuentros que ciertos pilotos militares tuvieron con varios Fanny. El mundo rápidamente después de las publicaciones notó que las imágenes compartidas eran las mismas que por años habían circulado en Internet, generando diversas teorías sobre los extraterrestres. La decisión de hacerlos públicos, según las autoridades, era para aclarar ideas erróneas de los habitantes, pero el acto de reconocer abiertamente la existencia y contacto con ovnis por parte del gobierno de Estados Unidos marcó el inicio de una nueva época alrededor del tema. Surgieron nuevas teorías y discusiones. Las recientes confesiones de Donald Trump abrieron nuevamente este camino iniciado por el Pentágono, en donde cada vez hay más personas dispuestas a creer en la posibilidad de que existan seres y fenómenos más allá de nuestra comprensión actual humana. También ha ocasionado que el tema se ha enfocado nuevamente hacia la presión a la cual se enfrentan los gobiernos por parte de la población, exigiendo que sean más transparentes con la evidencia e información sobre estos fenómenos. Por esta misma creciente atención por parte del público, en 2022 el Congreso de los Estados Unidos creó y aprobó la oficina dedicada especialmente sólo al estudio de los Fanny. Conocida como ARO, por sus siglas en inglés, tiene la misión de recopilar y analizar cualquier dato relacionado al tópico, así como también la clasificación de estos para identificar si alguno de ellos representa una amenaza presente o futura para la Tierra. Si bien el expresidente como apuntan los internautas al conocer tanta información clasificada sigue sin creer en ellos, es probable que fuera de nuestro sistema solar no exista nada más que estrellas y polvo cósmico. Pero los conocimientos que poseen cientos de científicos sobre los exoplanetas y las galaxias distantes, así como los videos ya confirmados por el estado que pueden ser pruebas suficientes para saber que sí existen. Por ahora, solo hay que recordar mantener la mente abierta ante el tema. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.